Hola mi gente, es Pablo el cantante Ya tiene rato que no he hecho un video para ustedes Pero en esta noche quiero cantarles una canción De John Sebastian La canción se titula Llorar Espero les guste este cover Y dejen sus comentarios Like y compártanlo con su gente Pero antes de cantar quiero mandar saludos Saludos para mi hermana Luz María, que se encuentra en México Para el compa Benny Humberto Corona Quintero Para Shanice Chula Para mi amigo Rocky Para Eligio Miramontes Estela Ramos Rudy Miramontes Si no dije ya El compa Benny otra vez Gloria Rodríguez Deb Martínez Y Ayles Vara Te miré llegar Ah Me cerqué a tu lado Y te dejaste amar Y ahora Resulta que te vas Te entregué mi amor Me hiciste dichoso Me hiciste un favor Y ahora me iré de este dolor ¿Quién iba a pensar Que un día me habías de abandonar? ¿Quién? 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 ¿Quién iba a pensar Que un día por ti Iba a llorar 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 Muchas gracias Hasta luego Ya por si No le escuchaste Webit Sí